Ok, escuché un ruido. ¿Fuiste tú? Ok, muy bien. Sí, 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 yo te entiendo. Mira, si tú me hablas con el aparato, estamos platicando a gusto. Ok. ¿Confías en mí? Muy bien, yo también confío en ti. Ya me dijiste que eres buena. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? Sí, sí, usted está. Bueno, aquí ya hemos tenido actividad. vamos a subir pues mira, aquí hay una foto que Miguel ha tenido muy buena fue adentro de este sitio ya está puesta, ya la hemos subido esta foto, es una foto que precisamente en aquella parte hay el parque en los pisitos, parece que es una línea buenas noches me encuentro aquí en esta en esta propiedad quiero ver si hay alguien que esté aquí conmigo en este momento hágase presente por favor ¿cuántos son los que están aquí? bien Gracias. ¿Qué quieres? Así, cuídame. Lo que ponemos es que se lo trae. Para acá. Y empezamos. A limpiar. Ok. Ándale, eso se trata. ¿Sabes? Sí, 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 sí. 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 Te sigo, te sigo ¿Por dónde? ¿Derecho todavía? Derecho Ok ¿Voy bien? ¿Sigo derecho? Ok Ok, para allá no, para acá Ok, ok, ok ¿Quieres que vaya para acá? Ok En la mueblería Me han dicho que te apareces Mucho en la mueblería ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Me puedes hacer un ruido? ¿Con la lucecita nada más? Ok, tú sígueme contestando ¿Vale? Puedes confiar en mí No No soy malo Ok ¿Quieres ayuda? ¿Estás aquí dentro de la mueblería? ¿O qué es esto? Es Rojo canela ¿Estás aquí dentro de rojo canela? ¿Sí? ¿En el espejo? ¿Puedes hacer un ruido, por favor? ¿Puedes golpear un cristal? Ok Escuché un ruido ¿Fuiste tú? Ok Muy bien Sí, sí, sí Yo te entiendo Mira, si tú me hablas con el aparato Estamos platicando A gusto ¿Ok? ¿Confías en mí? Muy bien Muy bien Yo también confío en ti Ya me dijiste que eres buena Ok Escuché un ruido ¿Fuiste tú? Ok Muy bien Sí, sí, sí Yo te entiendo Mira, si tú me hablas con el aparato Estamos platicando A gusto Ok ¿Confías en mí? Muy bien Yo también confío en ti Ya me dijiste que eres buena Bueno, mira Nada más voy a salir tantito ¿Vale? ¿Me sigues? ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta seguir mucho a la gente, no? ¿Te gusta la protección? Sí, por lo que noto ¿Tienes un apego a uno de los guardias? ¿Especial? ¿No? ¿Por diversión? ¿No? ¿Me vienes siguiendo? Ok Bueno, mira Al parecer estás atrás Allá, de qué lado, ¿no? Ok Ya es baja tu intensidad Ya sé dónde estás Ahorita vengo, ¿vale? ¿Sí? ¿Dónde está? Bueno Adiós Adiós Adiós